bueno pues vamos a conocer esta casa en el centro centro mismo de mataró una entrada súper bonita con una puerta podéis ver muy trabajada y entramos a lo que es el recibidor y aquí a mano derecha suele entrar tenemos un aseo de cortesía y tenemos un armario para las chaquetas cascos etc paraguas zona de comedor sala de estar con mucho encanto también la escalera así vista y salida a este espacioso patio jardín con mucha mucha privacidad aquí tenemos nuestra barbacoa una zona más ajardinada y vamos a ver la cocina cocina office con espacio para comer dentro aunque ahora no lo tienen adecuado pero perfectamente vamos a ver la planta primera planta de noche subimos las escaleras nos encontramos un espacio distribuidor y a destacar en el techo una entrada de luz luz un lucernario que le da mucha luminosidad a esta zona vale y aquí se divide se divide en dos zonas tenemos está este espacio de aquí entrando a la izquierda que tenemos dos habitaciones y un baño vale este sería el baño tenemos todo un espacio muy importante de almacenamiento en toda esta zona antes de entrar a las habitaciones vale como podéis ver armarios hechos a medida en toda esta zona y después las dos habitaciones esta sería una habitación tipo juvenil con salida a un balcón veamos otra perspectiva de la habitación y vamos a ver la segunda habitación también una habitación en este caso tipo juvenil son habitaciones amplias sin llegar a ser grandes habitaciones pero en las dos podía caber una cama de metro 35 y después como hemos dicho tenemos un gran espacio de almacenamiento anterior a estas habitaciones y ahora entramos en la habitación principal es una habitación estilo suite preciosa con un diseño especial con el baño separado y con un balcón que da la zona de jardín vamos a ver desde otra perspectiva salida a un balcón terracita super tranquilo se respira sobre todo mucha 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 tranquilidad en la parte de jardín y de patio y mucha privacidad y mucha privacidad absoluta privacidad no nos ve nadie y el baño tipo suite o sea baño en suite también con mucha luz natural también con mucha luz natural mucha amplitud tenemos ducha y bañera de hidromasaje y la zona de lavamanos pues vamos a ver la tercera planta esta es una planta que a mí me tiene totalmente enamorado es una planta como veréis con muchísimo encanto wow techos aguardillados mesa de billar salida a terraza y un segundo nivel en esta planta las ventanas que dan a calle que tienen una forma peculiar y arriba ahora veremos este segundo nivel que hace que este espacio sea de verdad super bonito vamos a ver dejamos la terraza para el final y vamos a ver este segundo este segundo nivel de la planta guardilla que es ideal lo de abajo como zona polivelente sala de juegos y esto como zona de trabajo también con mucha luz natural todo y que el día no es un día muy soleado está bastante nublado veis que la casa tiene muchísima luz natural esta zona de aquí es muy muy bonita y ahora la terraza tenemos aquí un cuarto lavadero con lavadora secadora y zona de plancha y algún pequeño armario y después la terraza tipo solarium en su momento se hizo una casita para el perro y a ver si sentís lo mismo que yo que es la tranquilidad el silencio de este espacio está nuestro compañero haciendo las fotos del jardín en estos momentos vamos a ver a ver este espacio desde desde otra perspectiva pues esta es la casa espero que os haya gustado como podéis ver es una casa ideal ¿por qué? porque estás en el centro 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 neurálgico de Mataró al lado de la Plaza Santana al lado del parking de la Plaza Santana colegios comercios restauración Renfe muy cerca lo tenéis todo una casa con muchísimo encanto amplia cómoda y como podéis ver con un espacio con varios espacios exteriores la zona de jardín patio en la planta baja balcón dando a calle en primera planta y dando a jardín también en la planta suite y después este este espacio que estamos ahora que es la la terraza tipo solarium pues como siempre espero que os haya gustado mucho y el equipo de Mares Mellar está a vuestra disposición para cualquier gestión que necesitéis un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!